Debes, debes estar deslumbrante en la mesa cien regalos La sonrisa tan brillante como el golpe que me has dado Solo espero que mi ausencia de adorar cada invidad Y quédate nervioso es lo más que yo no llega Tú disfruta el momento mientras tú eres la reina Cuando llegue el mediano once serás otra cenicienta No te atrevas a buscarte cuando todo se te duerta Tengo la que se enreposo para ver cómo te estrellas ¡Feliz, feliz, venúr! ¡Qué pianto pelle y otra vira! ¡Feliz, feliz, venúr! ¡Ya, ya, loca, deve ser a98 ¡Qué preciosas tus mentes! ¡Ven y ven en tu guía! ¡Ya no caes en mi vida! ¡Muchísimas gracias!